No a todos les queda el puro No más a los hocicones mis enemigos los miro para abajo Y muy ojones como dios a los conejos chiquititos y orejones Ando libre como el viento donde quiera me paseo Con una barbie a mi lado que en mi bolsa muchos besos en la cintura acabado Un vierrito pa' quererlo Que me traigan a mi mesa cazadores reposados No se fijen cuanto vale yo pago todos los tragos Porque mi bolsa no llora así somos en Chicago Yo sé que muchos dicen que soy brusco y presumido Es que a toditas las viejas les gusta que sea atrevido Por casadas y solteras con ellas soy bien querido Me dicen el vanidoso de lana siempre ando hablando Traigo botas de avestruz y un celular en la mano Yo manejo una charquina, una garrita del año La sierra me da pa' todo Del anando bien borrado Que me siga la tambora Puerto distinto el poblado Que me toque con la banda Lo corrido pesado Ouu Ouu O 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 Gracias por ver el video